amigos cómo estamos bienvenido una vez más hoy vamos a intentar de hacer un dibujo más o menos más o menos realista nunca nunca había dibujado algo así así un dibujito tan realista pero en este caso vamos a tratar de hacerlo ahorita voy a empezar a dibujar ya poco a poco ya cuando ya casi acabo ya les muestro mis amigos ya ahorita los muestran este y pues vamos a apurarnos en nuestro dibujo gente a ver qué tal nos sale y ojalá que ahí me califican a ver si más o menos de todo modo vamos a ir aprendiendo más vamos a ir mejorando vamos a ir poco a poco es nuestro primer dibujo que vamos a estar dibujando gente así es que vámonos manos a la obra mis amigos disculpenme por no grabar desde un comienzo vamos a ir Y ya está. Y ya está. Y ya está.